Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, desde su creación el Consejo de Promoción Turística de México recibió presupuestalmente 40 mil millones de pesos aproximadamente. Los resultados para el país fueron el séptimo lugar en visitantes recibidos, el número 15 en generación de divisas, pero el número 40 en gasto per cápita. Se argumenta que con su desincorporación desaparece la promoción turística. No hay nada más falso. Es más, para el 2019 se tienen proyectados recibir poco más de 43 millones de turistas internacionales, es decir, 5% más que en el 2018. En divisas se estiman 23 mil millones 600 millones de dólares, también un incremento del 5% al año pasado. Si bien el CPTM contaba con 23 oficinas en el extranjero, las oficinas de relaciones exteriores suman más de 140. Yo me he hecho valer de estas oficinas de relaciones exteriores y los agregados comerciales que trabajan ahí, y créanme que sí están capacitados para promover. Y es una facultad que han tenido toda la vida en relaciones exteriores. Nadie duda que los espectáculos promocionales como el Cirque du Soleil, la Fórmula 1, la NFL, son buenas promociones. Pero estos eventos son altamente rentables. Surge la pregunta obligada. Si son tan rentables, ¿no hubiera sido preferible que lo realizaran los empresarios mexicanos e internacionales, y no el gobierno? Bueno, la promoción turística sigue y sigue fuerte, y seguirá siendo fuerte con o sin el CPTM. Lo muestra el reciente tianguis turístico en Acapulco, que sin usar un peso del erario federal, logró más de, escuchemos, 47.300 citas de negocios. Es decir, un 7% más que el tianguis turístico realizado en Mazatlán, Sinaloa, el año pasado, con la diferencia que en Mazatlán esto le costó al erario casi 60 millones de pesos. Entonces, si se puede la promoción turística, solo falta voluntad y un poco de imaginación. El secretario de Turismo, el liciado Miguel Torruco, uno de los turisteros... Diputado Alegre, le quieren hacer una pregunta. ¿La acepta? Después de que acabe, señor presidente. Pero antes de bajar de tribuna, si no, ya no. Hay dos. Por favor, vayan haciendo cola. Parece que es muy taquillero el compañero. ¿Sí? El secretario de Turismo... Presidente, me permite una... No, ahorita no, por favor. Permítanme de acabar con mi discurso. El secretario Torruco es uno de los turisteros más experimentados que tenemos en México. Logró hacerlo siendo secretario de Turismo de la Ciudad de México, haciendo programas como Reencuentro con Nuestras Raíces, que trata de cuidar nuestro mercado natural con Estados Unidos, que son más de 30 millones de connacionales que viven en Estados Unidos y otros tantos miles en Canadá que tienen un origen en México. También el proyecto denominado Operación Toca Puertas, que consiste en crear sinergias entre los turoperadores, empresarios hoteleros, aerolíneas, agencias de viajes para idear productos que responden a intereses de ciertos mercados, concentrándose en aquellos con mayor gasto per cápita, como el japonés, el chino, tailandés, sueco, hindú, francés, belga, taiwanés, entre otros. El secretario Torruco, con estos mecanismos, logró 23 nuevas rutas en la Ciudad de México, precisamente utilizando estos programas. Uno más de estos es los productos ANCLA, como los Museos de Dolores del Río, el Museo de Armando Manzanero en Yucatán, etc. La promoción sigue, y sigue fuerte, de manera racional, eficaz y eficiente. Como lo ha dicho nuestro presidente, el liciado Andrés Manuel López Obrador, tenemos que hacer más con menos. Tenemos que transparentar el uso de los recursos y tenemos que abrirle la puerta a la iniciativa privada. Compañeras y compañeros, nosotros en la bancada de Morena apoyamos la visión de nuestro presidente y votaremos a favor. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los estados y la iniciativa privada, seguirán promocionando México. La promoción sigue, y sigue fuerte. Por su atención, muchas gracias. 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 Señor.